El estreno en Sevilla de la superproducción norteamericana Noche y Día ha convertido a la capital andaluza en una sucursal de Hollywood, una cita a la que no han faltado sus principales protagonistas, Tom Cruise y Cameron Diaz, que cumpliendo con el ritual de la alfombra roja, asistieron en el Teatro Municipal Lope de Vega a la primera proyección mundial con público de la película. Antes de entrar en el teatro, los actores se dedicaron a filmar autógrafos, hasta en el brazo de un admirador, fotografiarse con sus fans y atender a los periodistas. Tom Cruise aseguró que le gustaría trabajar con algún director español y destacó la amistad que le une con Penélope Cruz y Javier Bardem. Por su parte, Cameron Diaz bromeó sobre la mala calidad de su español. También asistió al estreno el único actor español del largometraje, Jordi Mollá, que destacó el hecho de que la película se estrene en Sevilla. Y que hayan elegido Sevilla para la Premier Mundial, me parece... Luego habrá la Premier en Los Ángeles y todo, pero este es el primer sitio. Y eso a los americanos le dan mucha, mucha importancia, ¿no? ¿Cuál es el primer lugar donde deciden estrenar la película? Y para España, para Sevilla, es fantástico. Una Premier que tampoco quiso perderse la duquesa de Alba, que acompañada por el torero Curro Romero y su esposa, pasearon por Alfondra Roja como verdaderas estrellas de Hollywood. Una jornada en la que los sevillanos y turistas también han podido disfrutar durante varias horas con la recreación de escenas de acción del film, donde coches y motos derrapaban junto a la Catedral y el Alcázar de Sevilla.